Bueno amigos, pues ya la vamos al equipo Ya salimos de San Luis León, Colorado Nos encontramos en los ejidos de Baja California Antes de llegar a Mexicali Ahorita estamos por pasar la báscula Ya aquí la báscula es una obligación, es obligatorio La cuota de 100 a 200 pesos ¿Por qué obligatorio? Aunque tú vengas bien De documentos, de licencia, de seguro, de todo Fisicomecánica Entonces si tú no das Ellos te mandan la revisión Son de 2 a 3 horas Y te usan por ejemplo el texto Entonces para evitar esa pérdida De 2, 3 horas Pues yo la verdad prefiero dar 150 o 200 pesos No es porque sea corrupto O porque esté mal de documentos Yo tengo mi licencia Aquí en la empresa estamos todos legalmente Desde seguro, todo Entonces para evitar todo ese tipo de problema Pues obvio Yo doy 150 pesos Y hay veces que se molestan Porque ellos dicen la cuota es de 150 Y les digo mira, yo ando bien Pero para evitar perder tiempo Ahí te doy el mar refresco ¿Cómo la ven? Así es la triste historia de nuestro México Siendo las 12 con 49 Reportando ejido Hermosillo Báscula abierta Saludos compañeros Estaba pasando la quintilla A mi grupo Para avisarles a todos Que está la báscula abierta Hay un viejito que está Que no la hace de 2 Cuando le dejas tú 100, 150 pesos Pero hay otro que se encaraja Adentro Está saliendo apenas Ese Que trae un carro arriba Está vacío Y está saliendo ese De los Chasices Ahí va otro que ya va saliendo Los metieron a revisión Entonces para evitar Esa pérdida De tiempo Entonces Prefiero dar yo el dinero Hay otro que van a meter a revisión Chequenle Porque no está dando lana Vamos a ver Creo que Ah, sí se mochó Bueno, buenos días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale 150 pesos Y No pierdo el tiempo No Ustedes hacen eso en Estados Unidos Y van para el bote Allá Allá La báscula Está prohibido Sogonar Ahí te meten Porque te meten Aquí no es como allá Que te toque semáforo verde Dale Si no Del otro Y es un albur ¿No? Allá En Estados Unidos Lo que tiene Es Que si ven El bloque Bien sucio O todo Jodido Es inspección Pero mientras lo tengas lavadito, chaiñadito y todo Es un 70% que la libras ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un abrazo. Ahí está. Vamos a ver qué pasa, a ver si me los tiene listos. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.